...aquel terremoto y también Agostino Terci, que es el representante de la ONG Aitim Muño. En el control de sonido nos acompaña Luis Pendón y David Velasco... ...y desde nuestros estudios de Prado del Rey, Julián Sardina. También gracias a Herrer El Doncel, responsable de medios de Casa de América... ...y en la dirección y presentación les habla Teresa Montoro. Comenzamos. América Hoy, la actualidad de Iberoamérica, en Radio Exterior de España. Cinco años después del terremoto que sacudió a Haití el 12 de enero de 2010... ...dejando más de 200.000 muertos y un millón y medio de desplazados... ...hay que preguntarse también cómo ha avanzado esa cooperación... ...y qué es lo que se está haciendo desde nuestros países para ayudar a esa cooperación... ...que fue muy intensa en los primeros momentos. Hemos recordado en estos cinco años que se cumplían, como decimos, el 12 de enero... ...esa situación que vivió Haití, también, como decimos, cómo está ahora mismo el país... ...y precisamente desde Casa de América se han hecho varios actos. Este, yo no sé si es el último, nos lo dirá ahora Tomás Poveda... ...el que se hace recordando a Haití, pero a lo largo de este mes de enero... ...sí que ha estado Haití presente en Casa de América. Bienvenido Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes Teresa, gracias por recibirnos como siempre en esta Casa de América... ...en este tu programa y efectivamente hemos hecho actividades en enero... ...con respecto y vinculando el acontecimiento de Haití con diversas actividades... ...y sobre todo a tu pregunta, nunca podremos dejar de conmemorar el aniversario de aquel catastrófico terremoto... ...en el que fallecieron 316.000 personas. Fue tal la devastación que conmovió al mundo y removió conciencias... ...y por eso esta Casa de América desde el primer momento ha estado cerca del pueblo haitiano... ...porque Haití forma parte del Caribe y nosotros somos la Casa de Latinoamérica, del Caribe y también de Norteamérica. Recordamos algunos de esos actos que ha habido en Casa de América, por ejemplo... ...se presentó un documental también, ¿no?, y de esos niños que ruedan, que han rodado en un colegio allí... ...también un concierto, en fin, son varias las cosas que se han hecho. Una actividad muy interesante y quiero agradecerle al señor Lave que nos acompaña... ...porque ha liderado estos proyectos en colaboración con la Casa de América y con AECID... ...nos acompaña también Mónica Colomer, con quienes trabajamos muy estrechamente en este... ...y en otros proyectos y efectivamente ese proyecto documental tenía como objetivo... ...que los propios niños de Haití fueran los que grabasen el documental, que es lo que sucedió... ...y que fueran los protagonistas del mismo. Y al final la reflexión que uno saca cuando ha tenido la oportunidad de estar en Nicaragua... ...en mi caso, en Costa Rica, siendo pequeño, es que al final los mundos son tan paralelos... ...y somos mucho más cercanos de lo que nos creemos, a pesar de que Haití haya pasado... ...por esta catástrofe humanitaria y porque haya pasado a partir de entonces situaciones complicadas... ...pero en definitiva son niños que tienen la alegría de serlo, tienen la ilusión de un futuro mejor... ...y tienen la esperanza de que educándose, que es la clave de ese proyecto educativo tan importante... ...que se presentó, puedan alcanzar cotas de prosperidad y puedan ayudar a su país... ...a que su sociedad sea una sociedad más justa y más equitativa. Pues le agradecemos mucho a Tomás Póveda que haya estado acompañándonos... ...le invitamos a que siga aquí el programa también porque al final vamos a dejar un tiempo... ...también para esas preguntas, el público quiere también para ese debate... ...y vamos a ir presentando a algunos de los invitados que les hemos anunciado que tenemos... ...y que pasarán a lo largo de este programa por aquí. Y como decimos, gracias a Casa de América por seguir recordando al pueblo de Haití... ...que es lo importante después de ese terrible terremoto que los sacudió... ...y saber que cuenta también con nuestro recuerdo y con nuestra ayuda. Gracias Tomás. Gracias, siempre Haití estará en nuestra conciencia. América hoy. La actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España. Pues estábamos escuchando de fondo una de esas canciones que se hizo en su momento... ...también para pedir esa ayuda en el momento en que se ocurría el terremoto... ...ese 12 de enero de 2010 y como decimos vamos a ir hablando de lo que ocurrió... ...y lo que ocurre ahora en el país. Por eso tenemos en primer lugar a Hubert Labé... ...que es el encargado de negocios de la Embajada de Haití aquí en España. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias Natalia. Gracias por haberme invitado a esa emisión muy interesante de América Hoy. Y doy las gracias también a Casa de América por estar siempre acompañando al pueblo haitiano... ...como ya ha hablado de la semana que hemos tenido, sobre el mes, digamos... ...hablando de ese desastre natural que ha sacudido todo el pueblo haitiano... ...y también que da oportunidad para el mundo entero, sobre todo en España, que hemos encontrado... ...un apoyo total y solidario y que nos acompaña todavía en esa lucha de reconstrucción del país. Y agradezco mucho también la presencia de Mónica Colomer también. Pues vamos a saludarla, Mónica, bienvenida también. Y lo agradezco mucho porque ellos están haciendo un trabajo interesante en Haití. Mónica, bienvenida, luego hablaremos, pero os puedo saludar también. Y bueno, a Natalia y el resto, no cabemos todos, pero íbamos pasando poquito a poco. De momento, a quien han venido a hablar de cooperantes y de esa ONG, pero Mónica Colomer, bienvenida. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias por los agradecimientos a Radio Nacional de España... ...por la invitación al programa, también a Casa América y a su director por hacer posible... ...esa sesión de América hoy dedicada a Haití cinco años después. Por las palabras de agradecimiento a la cooperación española de Iber, del encargado de negocios de Haití en España... ...y por mis compañeros de mesa y programa, Natalia y Agostino. Bueno, pues vamos a seguir en primer lugar, como decíamos, con el señor Hubert Labé. ...que antes Tomás decía 200, yo decía 200.000 muertos, él decía 300 y pico mil, es una cantidad grandísima, cualquiera de las dos sea. La verdad fue un catástrofe. Entonces, hay cifras que se asemejan a algunas que son más y menos, pero desde luego que sabemos que más o menos la gente alrededor... ...son 300.000 personas que perdieron la vida, sobre todo en la capital, y hemos tenido más de 400 casas... ...han sido sacudidas, con muchas situaciones muy difíciles. Más del 60% de las escuelas de la capital han sido destruidas. Igual que 60, 80% de los edificios públicos, o sea, que imagínense que 80% de los edificios públicos destruidos... ...entonces, ya en el día siguiente es difícil dar cifras y también servicios también inmediatamente, porque ya los hospitales... ...y los centros policiales y todo eso han sido destruidos y era un caos total. ...entonces, hablamos de más de 10 millones de metros públicos que estaban en la calle, a todo el mundo. O sea que, después de estos años, hemos visto que, aunque la ayuda internacional no se ha podido materializarse... ...exactamente como se había prometido, pero hemos tenido efectivamente presencia internacional... ...y han hecho lo que pasa, como sabemos, muchos países que han hecho muchas promesas... ...han pasado por situaciones financieras difíciles a lo largo de la... ...a causa de la crisis mundial, la crisis económica. También el problema, también, imagínense que en una situación donde el gobierno nuevo... ...que acaba de tomar posiciones, poder, hay que organizar elecciones... ...hay que seguir las pautas políticas normales, mientras que estamos en un derrumbe. Y no es fácil, y no hay ningún país que haya manipulado ese tipo de experiencia. Tener un país devastado y hay que renovar el liderazgo político a través de elecciones... ...hablamos de las legislaturas, las municipales, y que son autoridades que normalmente... ...que deberían de atender ese tipo de trabajo. Y sin efectivamente la presencia de la ayuda, del apoyo de la comunidad internacional... ...ese trabajo hubiese sido muy difícil de llegar hoy mismo a ese nivel. Hablábamos también, ya no solamente de los muertos, sino que en ese momento... ...un millón y medio de personas desplazadas. Es muy complicado volver y reubicarlas. Efectivamente, ya tenemos casi el 90% de esa gente que han podido más o menos... ...recualizarse. Ahora ya tenemos unos 100.000 más o menos, un poquito más o menos... ...que están más o menos en momentos de buscar un lugar definitivo. Y a la vez, la situación económica también que está en el panorama... ...que obstaculiza también la reinserción. Es un problema que... ...perde ese trabajo, no está trabajando, no tiene casa, está en las calles... ...y eso es muy difícil, pero más o menos muchas escuelas han sido reconstruidas... ...y el gobierno ha dado mucha prioridad en tener los estudiantes, los niños en la escuela... ...y promover cantinas escolares también para poder nutrir a esos niños que no tienen casa. ...y eso todavía es un problema. Bueno, intentar llevar una vida normal dentro de la normalidad de lo que supone, como decía... ...esa destrucción tan grande. Hablaba también de la ayuda de la comunidad internacional... ...que, desgraciadamente, también cayó en un momento en que hay crisis... ...sobre todo en los países europeos que eran los principales o de los que más aportaron... ...o dijeron que iban a aportar, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Cómo se ha distribuido esa ayuda que a ustedes, aunque ya ha sido en menor medida... ...les ha ido llegando? Bueno, no sé si se acuerdan que, en primer lugar, la ayuda no se canalizó a través del gobierno. No se declaró una comisión. Y a la comisión que, bajo los auspicios de los Estados de las Naciones Unidas... ...y a través de las Naciones Unidas, ya se ha podido canalizar la ayuda. O sea que, la Comisión de Reconstrucción ha podido alocar fondos... ...y han tenido que buscar maneras de hacerlo, y eso fue la burocracia un problema también. El ritmo con el cual la ayuda se ha canalizado en Haití fue un problema mayor... ...porque no se ha podido respetar los objetivos, ya que se había acordado en el momento dado. O sea, por ejemplo, como el Hospital General, que es el hospital central de la capital... ...no se ha podido construir, independientemente de la buena disposición de los Estados Unidos y Francia... ...pero ya caímos en un tipo de contradicción. O sea que, ¿cómo sacar el dinero? O sea que, todo el proceso burocrático que requiere en dos países... ...¿cómo van a juntar los esfuerzos y meter el dinero a la mesa? O sea que, eso lleva a cabo mucho problema de coordinación, sobre todo burocrática... ...y por fin acabó que no tenemos el hospital, no se ha terminado... ...y estamos en, creo, con tercioparte del proyecto y está cumplida. Y tenemos, por ejemplo, los edificios... ...una parte del fondo era para la construcción de los edificios nuevos con nuevos parámetros. Algunos sí están por inaugurarse, el ministro de Comercio y de Finanzas... ...y también el Parlamento haitiano no se ha podido inaugurar, está creo que a mitad de la obra. Y la ciudad administrativa que se había planeado para la capital, o sea, toda la zona del centro de la ciudad... ...que ha sido devastada, pues ya se ha más o menos limpiado, quitado todos los escombros... ...para poder construir, pero todavía no se ha podido finalizar muchos de esos proyectos... ...están en plan de finalizarse y lo que pasa, para poder llevar a cabo un proyecto esencial y concreto... ...el gobierno ha podido convencer a la comisión de que mientras hacemos frente al problema del presupuesto... ...para un déficit presupuestal, que es por ello que una parte que nos han... ...trabamos unos 300... ...últimamente fue 40 millones de dólares para ayudar en eso. También las escuelas que habíamos recuperado, había que crear también cantinas escolares... ...para los niños, que sea a lo largo del país, y hablamos de 1.5 millones de estudiantes... ...hay que crear y reconstruir esas escuelas, construir las cantinas y comprar también libros y materiales... ...y todo eso sacó una buena parte del fondo. Pues ya que estamos hablando de fondos, vamos a hablar de la parte española. Mónica Colomer, directora para América Latina y el Caribe de la EFID. España es uno de los principales donantes que ha habido, que ha contribuido. ¿Cómo ha sido esa ayuda a España, teniendo en cuenta que también en ese periodo de tiempo no era el mejor para nuestro país? Muchas gracias, Teresa. Sí, bueno, efectivamente la cooperación de España con Haití se remonta a un periodo anterior a la catástrofe del terremoto. Se remonta a 2005, especialmente cuando se decide que Haití va a ser un país prioritario de la cooperación española. Pero efectivamente cuando se produce el terremoto en 2010, pues la misma sociedad española a la que hay que agradecer efectivamente sus muestras de solidaridad... ...pues reclama ese apoyo y esa ayuda de España también al pueblo haitiano y sus instituciones. Entonces ahí efectivamente se monta un operativo de emergencia, que es el operativo de emergencia humanitaria... ...más importante que ha realizado España en su historia y que constituyó básicamente unos 16 vuelos... ...en los cuales España proveía personal especializado para rescate, personal médico. Se apoyaron también a través de oficinas de Naciones Unidas, esas cantinas escolares que señalaba Huberge. Efectivamente también todo el tema de cobijo, de ayuda a los que se habían quedado sin su hogar, pues fue una de las prioridades de esa operación. Lo que pasa es que superada esa situación de emergencia pasamos a una situación de apoyo a la reconstrucción de Haití... ...y del propio desarrollo haitiano. Entonces en ese sentido se diseña un programa de cooperación... ...que se articula en una serie de ejes y prioridades consensuados con el gobierno y las instituciones haitianas. Y en ese sentido yo sí que quería destacar que es verdad todo lo que decía Huberge, que con esta catástrofe... ...la comunidad internacional por supuesto se vuelca, pero efectivamente hay una llegada de fondos muy elevada... ...pero también es importante, como ha señalado Huberge, pasar a través de las instituciones haitianas... ...pasar a través de las prioridades establecidas por el mismo gobierno. Es verdad que hubo ese colapso del país... ...con motivo del terremoto, pero la cooperación española en ese sentido sí que hemos intentado siempre... ...trabajar a través de esas instituciones, fortalecer las propias capacidades de los funcionarios haitianos... ...y alinearnos con lo que son sus políticas y sus prioridades. Y en esa también necesaria coordinación y división del trabajo que señalaba Huberge... ...nosotros nos hemos centrado en nuestra cooperación en una serie de ejes prioritarios... ...en primer lugar, hay que disculpar por la voz. Iba a decir, es que me está dando apuro, le agradezco muchísimo a Mónica Colomero... ...ustedes lo están escuchando, que ha hecho un esfuerzo tremendo porque hasta ayer mismo... ...creía que no podía asistir aquí para venir y es que ese esfuerzo lo agradezco muchísimo... ...que está haciendo con la voz, pero puede ir parando cuando quiera para que se recupere... ...porque si no se va a quedar sin voz. Sí, bueno, ¿cuáles son los esfuerzos? La concentración española. Sí, efectivamente, pues quizás el primer ámbito en el que hemos concentrado nuestra ayuda... ...es el favorecer el acceso a los servicios básicos y concretamente el de agua y saneamiento y educación. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos tanto salud, trabajamos más agua y saneamiento y salud... ...dentro de esas necesidades básicas. En agua y saneamiento, como sabrá Huberge, pues tenemos un programa importante... ...un programa que tiene un alcance del 70% de la población y que pretende de alguna forma... ...transformar el sistema de agua y saneamiento del país, favoreciendo el acceso de la mayor parte de población. Es verdad que es difícil trabajar muchas veces con un país que ha sufrido estas catástrofes... ...y donde muchos funcionarios, muchas instituciones colapsaron, pero también desde ese apoyo a la gobernanza del agua... ...del derecho humano al agua, pues estos programas estamos viendo ahora ya resultados. ...los programas en ciudades como Joachmel, Jeremie, Capaycian, pues vemos que están más avanzados. Es cierto que, por ejemplo, el de Puerto Príncipe llevará más tiempo, pero poco a poco estamos viendo... ...que estamos ya alcanzando esos resultados para visibilizar realmente todos esos fondos en que se han quedado. Tema de educación, simplemente a lo mejor doy un par de datos y ya me quedo aquí. Pues efectivamente en educación fue otra de las líneas estratégicas a través del Ministerio de Educación haitiano... ...y nos concentramos en el sureste, que es una zona de concentración de la cooperación española... ...en ese afán de coordinarnos, de dividir nuestras tareas. Entonces ahí hemos definido un modelo de escuela que pueda ser replicable por el propio Ministerio de Educación... ...y hemos rehabilitado una serie de escuelas en torno a 11 que también colapsaron con motivo del terremoto. Hemos también formado a los profesores, que fue uno también de las grandes pérdidas que se produjo. Y entonces, bueno, en ese proceso estamos, ¿no? Tenemos también otras líneas de trabajo, pero en acceso a servicios sociales básicos... ...esas serían las dos líneas principales de actuación de la cooperación española actualmente. ¿Y cuánta gente está trabajando ahora mismo en ese proyecto en Haití? ¿Cuál sería un poco el futuro todavía de la cooperación española? Nosotros ahora estamos realizando un proceso de evaluación de lo que ha sido la cooperación española en Haití... ...porque consideramos que es importante saber, un poco en la línea que decía el encargado de negocios, dónde han ido todos esos fondos, dónde han ido todos esos programas... ...y entonces ver realmente cuál es ese impacto. Con esa evaluación queremos obtener una serie de orientaciones que nos permitan negociar con el gobierno haitiano... ...un marco de asociación, que es un poco el que rige nuestras relaciones de cooperación con los distintos países. Entonces, hay que definir cuáles son nuestras líneas de actuación próximas, ¿no? Pero efectivamente, yo, Teresa, le puedo ya decir que... ...agua y educación serán también unas líneas prioritarias porque se trata también de continuar en ese trabajo... ...y donde consideramos que hemos alcanzado un valor añadido, ¿no? Claro, porque hablaba de agua y de educación y educación, ya lo ha señalado el señor Labé... ...pero también el problema del agua porque se quedó todo bastante afectado, ¿no? No, no, definitivamente es por eso que nosotros le damos, apreciamos mucho la prioridad que le ha dado España... ...acerca de esa categoría de salud, o sea, el agua, porque a través de la DINEPA España es muy involucrada en ese campo... ...porque es esencial el agua. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que después del terremoto... ...hemos tenido una catástrofe que fue una población en una situación tan catastrófica... ...que tuvo que ya soportar la infección del colera. Del colera, sí, hubo efectivamente. O sea que fue efectivamente una consecuencia de la situación de esa mala salud... ...insalubridad total que hay porque la gente fue a abastecerse en el río... ...y donde están metiendo materias fecales de la población de la ONU... ...entonces de la gente de la MINUSTA ahí, entonces la gente fue a recoger el agua... ...y entonces fue, según expertos internacionales, han dicho que es la causa de eso. O sea que imagínense que si efectivamente Haití estaba dotado de un mínimo de infraestructura... ...hidólica, higiénica, más o menos, se hubiera evitado esa catástrofe. Entonces damos mucha importancia y nos ayuda mucho España a través de la DINEPA. Y quería preguntarle a Mónica en esa cooperación que hay española... ...pero hablábamos antes también con el señor Lavea... ...se creó esa comisión de reconstrucción para administrar esos fondos de ayuda. ¿Ustedes cómo se coordinan internacionalmente? Quiero decir, España ahora mismo, lo decía, está trabajando sobre todo en educación... ...y en lo que es agua, tanta gente... ...¿cómo es la coordinación para decir yo trabajo aquí o trabajo allí o apoyo tal cosa u otra? Sí, muchas gracias Teresa. Efectivamente, como decía Iber, después del terremoto... ...se crea esa comisión internacional de coordinación... ...pero esa comisión luego se disuelve y lo que ha dado paso... ...porque eso, como bien explicaba Iber, eso fue creado por la comunidad internacional... ...es verdad que era una situación de emergencia, la institucionalidad haitiana... ...pues estaba aún lo que era atendiendo esa emergencia, esa respuesta a la emergencia... ...pero luego efectivamente lo que una también de las líneas de la cooperación española... ...ha sido el apoyo a la gobernabilidad, al Ministerio de Planificación... ...es el ministerio que en el gobierno haitiano decide un poco cuáles son sus objetivos de desarrollo... ...y en ese apoyo al Ministerio de Planificación hemos apoyado un mecanismo... ...que diseñó el propio ministerio de coordinación de la ayuda externa, el CAED... ...se llama el CAED según siglas en francés, entonces en ese mecanismo de coordinación... ...de la ayuda externa se trata de que Haití efectivamente se empodere de ese proceso... ...propio de desarrollo y es un mecanismo de coordinación de donantes... ...a nivel nacional en terreno y a nivel internacional en que ha habido también reuniones... ...en que se ha convocado a todos los países con participantes desde las capitales... ...pues independientemente hay esos grupos de coordinación también en terreno. ...pues estamos terminando la primera parte de este programa... ...pero antes de recibir a los invitados que nos quedan luego como decimos al final... ...se pueden hablar o responder a las preguntas del público... ...me gustaría saber y preguntarle a Mónica Colomer... ...aquí en España como dices se hizo una importante... ...la sociedad se movilizó para ayudar a Haití... ...me gustaría saber cómo se canalizó esa ayuda y que por ejemplo... ...quien nos esté escuchando ahora que precisamente siga pendiente de Haití... ...pues diga bueno en qué mi poca o mucha ayuda... ...en qué se ha empleado. Bueno ahí pues yo creo que España se volcó con todos sus instrumentos... ...es decir hubo desde dentro de esa operación de ayuda humanitaria... ...pues hubo desde apoyo claramente de ayuda de emergencia... ...o sea para comprar alimentos, para comprar los cobijos que llevaron los aviones... ...para atender a la gente, también con el tema de la epidemia de cólera... ...pues como eso fue también relativamente cercano a las fechas de terremoto... ...se compraron kits de sueros, de pastillas potabilizadoras... ...todo eso fue como la respuesta, o sea ayuda se canalizó... ...y se canalizó también a través de la sociedad civil, de las ONGs españolas... ...y en colaboración con la sociedad civil haitiana... ...se ha canalizado muchísima ayuda y se sigue canalizando... ...ahora cómo se canaliza, pues se canaliza con este programa... ...de líneas prioritarias ya más enfocadas no a la respuesta a la emergencia... ...sino a apoyar el proceso de desarrollo haitiano. Pues gracias de momento a estos dos invitados... ...nosotros vamos a continuar aquí recibiendo al resto de invitados... ...pero de momento es esta una primera parte... ...y volvemos con una segunda parte en unos momentos, gracias. ...américa hoy, Radio Exterior de España... ...escribete... 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 ...ese tiempo que ha pasado... ...desde que el país se vio sacudido... ...por ese terrible terremoto... ...y para conocer cómo es el proceso de reconstrucción. En el programa anterior escuchábamos a Tomás Poveda... ...el director de la Casa de América de Madrid... ...y teníamos con nosotros a Hubert Labé... ...el encargado de negocios de la Embajada de Haití... ...aquí en España... ...que continúa también en este programa... ...a Mónica Colomer... ...directora para América Latina y el Caribe de la EFID... ...que también seguirá aquí en nuestro programa... ...y a Natalia González Páramo Mendicuti... ...escooperante en Haití... ...que vivió aquellos momentos... ...y Agostino Terchi... ...que es el representante de la ONG Haitimuño... ...no... ...correcto... ...correcto, correcto... ...bien, porque yo tengo... ...tengo un poquito de problema... ...para saber si pronuncio bien... ...el nombre de la ONG... ...bueno, van a estar con nosotros... ...así que vamos a comenzar ya... ...rápidamente a recibir estos nuevos invitados... ...América Hoy... ...la actualidad de Iberoamérica... ...en Radio Exterior de España... ...pues saludos a Natalia González Páramo... ...y también como decíamos... ...agostino Terchi... ...bienvenidos, ¿qué tal? ...muy bien, muchas gracias por la invitación... ...muy bien, gracias... ...y continúa como nosotros también... ...por si acaso quiere... ...porque ustedes se conocían ya... ...no sé si conocían al señor Hubert Labé... ...yo directamente no... ...sí, no, no... ...pero creo que puede ser que... ...hue conocido a mi mujer... ...Lucía Lantero... ...que es la presidenta de... ...la fundadora de Haití Muño... ...exacto... ...correcto... ...sí, sí... ...nos hemos encontrado... ...bueno, pues decíamos... ...que ellos han trabajado... ...sobre el terreno... ...a Natalia González Páramo... ...justamente que era becaria... ...no, tengo entendido... ...la ECCI allí... ...en ese momento... ...en Haití... ...me dieron una beca de investigación... ...perdón... ...una beca de formación... ...una beca... ...maeca ECCI... ...perdón a mí... ...eh... ...estuve... ...desde septiembre... ...de... ...el año anterior... ...trabajando en Haití... ...me impresionó muchísimo... ...la pobreza que había allí... ...eh... ...tanto... ...me impresionó... ...que de hecho... ...eh... ...al volver a casa... ...después del trabajo... ...eh... ...tenía que ponerme a hacer yoga... ...o hacer algo... ...porque... ...no entendía... ...además las diferencias económicas... ...tan gordas... ...que vivíamos... ...pues la gente que estábamos allí cooperando... ...y después la población que nos rodeaba... ...era inmenso... ...era... ...la verdad es que era alucinante... ...antes del terremoto... ...y... ...y sí... ...efectivamente me tocó estar en el terremoto... ...eh... ...salíamos de una primera reunión del año... ...con... ...pues mi equipo de Unifem... ...trabajaba con Unifem Haití... ...y... ...eh... ...eran como las tres y media... ...cuatro de la tarde... ...empezó a moverse... ...eh... ...todo... ...las parecían chicles... ...mi jefa directa... ...André Bretón... ...se vino corriendo hacia mí... ...me cogió... ...en volandas y me llevó... ...mira que es pequeñita... ...es muy pequeñita... ...y me... ...y me... ...y me llevó a un... ...a un quicio de una puerta... ...a un quicio de una puerta... ...donde yo me enganché... ...y entonces ella se agarró a mí... ...y mientras tanto yo estaba viendo... ...a mis compañeras que estaban delante... ...de los otros quicios de la puerta... ...que estaban moviéndose... ...como si fueran chicle... ...empezamos a oír explosiones... ...empezamos a oír... ...edificios caídos... ...de hecho el edificio que se cayó... ...de la Minusta... ...donde estaban... ...todos los compañeros... ...pues tanto de tema de idiomas... ...como toda la cúpula de las Naciones Unidas... ...es que fue... ...o sea si podía... ...una catástrofe podía ser una catástrofe... ...pero es que está encima... ...la gente que tenía que recibir... ...todo el tema de la ayuda humanitaria... ...también se desmembró... ...con lo cual... ...aquello fue... ...muy fuerte. ...porque fue un terremoto de 7 grados... ...en la escala de Richter... ...7,3... ...7,3... ...pero realmente... ...lo... ...en fin... ...lo que produjo fue... ...en principio... ...muchísimo... ...mayor de lo que se puede esperar... ...un terremoto... ...¿no? ...o así... ...o cómo... ...cómo se siente eso... ...cuando alguien está allí... ...yo creo que no te da tiempo... ...tampoco a ver... ...yo lo que pensaba era... ...bueno aquí ha habido de todo... ...en Haití ha habido de todo... ...pero terremotos no hay... ...claro... ...ya la realidad medio... ...me llevó la contraria... ...vamos... ...y... 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 ...bueno la verdad es que... ...lo más fuerte vino después... ...más que el terremoto en sí... ...que fue... ...el shock... ...después ya cuando sales... ...escuchas... ...todo lo que escuchas... ...pero cuando ves... ...la devastación... ...no sé si se podía caminar... ...como... ...eh... ...terminó... ...vamos a ver... ...cuando comenzó el... ...comenzó el terremoto... ...y al terminal salimos fuera... ...ataques de pánico... ...loros, etcétera... ...y mi... ...mi jefa de hecho... ...Cati Mangón... ...la directora de Unifem IT... ...eh... ...comentó que... ...que descanse en paz... ...porque falleció el año pasado... ...eh... ...eh... ...comentó que... ...que ahora venía lo peor... ...y efectivamente pues... ...gritos... ...eh... 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 ...se caían edificios... ...explosiones... ...porque explosionaron algunas de las... ...de las... ...de las... ...gasolineras... ...eh... ...eh... ...nosotros lo que hicimos fue... ...en un primer momento... ...se dividieron los grupos... ...algunos se fueron a un edificio del PNUD... ...que se había caído... ...que era más bajito... ...después el edificio de la Minusta... ...que es donde estaba reunida la cúpula... ...de las Naciones Unidas... ...y donde había... ...había muchísima gente ahí dentro... ...y ese era un edificio de siete plantas... ...y se cayeron enteras... ...entonces hubo gente que se fue para ese lado... ...y otra gente que se fue al otro edificio... ...eh... ...yo me quedé en el compound... ...en lo que era el parking... ...y empezamos... ...empezaron a entrar a la gente... ...yo asomé la ventana fuera de la calle... ...y yo la comparativa... ...que puede parecer... ...graciosa... ...pero la verdad es que me impactó mucho... ...y me dejó muy... ...muy tocada... ...era como... ...el thriller pero a lo bruto... ...¿sabes thriller de Michael Jackson? ...o sea era una imagen... ...completamente devastada... ...muchas... ...en fin... ...no voy a comentar pero... ...horrible... ...empezamos a entrar a gente en el parking... ...eh... ...se hizo de noche... ...y... ...eh... ...no teníamos médicos en Naciones Unidas... ...ni material médico... ...porque estaba en otro edificio... ...precisamente creo que era el que se había caído... ...donde estaban... ...no teníamos comunicaciones... ...eh... ...la gente no sabía que era de sus familias... ...la situación... ...estábamos desbordadísimos... ...eh... ...montamos unos ordenadores... ...en una mesa... ...eh... ...la gente que entró... ...pues los que se pudieron salvar... ...se salvaron... ...los que no se podían salvar... ...había una médico... ...porque había una... ...reunión de Naciones Unidas... ...con médicos del mundo... ...entonces una de las médicos sí que había... ...y ella pues... ...nos decía quién era... ...quién iba a sobrevivir... ...y quién no... ...para que quien no fuera... ...que fuera a sobrevivir... ...que nos quedáramos un rato con esa persona... ...dándole calor... ...y realmente poco más... ...bueno... ...una situación tremenda... ...que yo me imagino que puede impactar... ...no sé... ...a quién estamos aquí escuchando realmente... ...y supongo que... ...Natalia pues... ...mucho más que... ...que lo vivió... ...me gustaría saber... ...cómo conoció él... ...la situación de Agostino... ...eh... ...de Haití... ...porque decíamos antes... ...que esta... ...ONG... ...la fundaron conjuntamente... ...¿no? ...con su mujer... ...bueno sí... ...mi mujer... ...con un chico francés... ...hace cinco años... ...cuatro años... ...algunos meses después del terremoto... ...y... ...la verdad es que la visión es diferente... ...porque es en otro sitio... ...eh... ...usted estaba en... ...Porto Príncipe... ...en Puerto Príncipe... ...mentre nosotros... ...eh... ...conocimos Haití... ...desde la frontera... ...la frontera sur... ...que es la frontera entre Pedernales... ...e Haití... ...e Anzapitre... ...que son dos pequeños países... ...eh... ...lejanos de... ...de los dos polos... ...de la... ...de la isla... ...de la capital... ...santo Domingo y... ...Porto Príncipe... ...muy lejanos... ...son siete horas uno y... ...bueno... ...Porto Príncipe... ...para llegar a Anzapitre... ...nueve horas ser desfortunado... ...y... ...la verdad es que sí... ...en el entonces... ...Anzapitre era un... ...es un pequeño pueblo... ...que en el entonces había una... ...la población había aumentado de... ...tres veces más o menos... ...porque... ...claramente... ...había habido... ...después del terremoto... ...una... ...desplazamiento... ...claro... ...la gente volvía... ...desde una ciudad... ...completamente en ruina... ...volvía a las campañas... ...a las... ...a las aldeas... ...donde había... ...una... ...un familiar o alguien... ...que podía ayudarlos... ...porque claro... ...eh... ...una ciudad como Porto Príncipe... ...es completamente dependiente... ...da la... ...da un punto de vista alimentario... ...de la comida que llega... ...de la FAO... ...de todas las... ...las ONGs... ...occidentales... ...en las campañas... ...todavía... ...alguien produce algo... ...entonces claro... ...la gente... ...desde una ciudad... ...en esta condición... ...se fue... ...para... ...para otros sitios... ...entonces claro... ...otro tipo de dramas... ...porque... ...en un pequeño pueblo... ...de 20.000 habitantes... ...como es San Zapitra... ...llegaron a ser 60.000... ...entonces claro... ...un cargo enorme... ...para todo lo que... ...todo el poco que hay... ...y bueno... ...ahiti Muñoa... ...ha decidido empezar... ...con el anillo más débil... ...de la... ...de la... ...de la cadena... ...que son los niños... ...exatamente... ...porque en San Zapitra... ...porque... ...bueno... ...siendo una zona... ...de frontera... ...obviamente... ...todos... ...compresos los niños... ...ven la República Dominicana... ...como la panacea... ...como un sitio... ...donde poder encontrar... ...riqueza... ...poder encontrar... ...un estilo de vida mejor... ...eh... ...y los niños... ...obviamente también... ...entonces lo que pasa... ...es un pasaje... ...de las... ...de las fronteras... ...un continuo pasaje... ...de personas... ...de la frontera... ...claro... ...de haitianos... ...sobre todo República Dominicana... ...por supuesto... ...y lo que pasa... ...que obviamente... ...en República Dominicana... ...no encuentran... ...lo que... ...lo que piensan encontrar... ...eh... ...hay un... ...un raporte muy conflictivo... ...entre los dos países... ...es decir... ...que en... ...en específico... ...entre Pedernales... ...en Zapitra... ...que son dos sitios... ...tan aislados... ...eh... ...viven de un... ...comparten... ...tienen una vida simbiótica... ...en algún sentido... ...porque... ...hay... ...hay mucho comercio... ...eh... ...muchísimos productos... ...son... ...hay un mercado binacional... ...que fue construido por ESID... ...y... ...en suelo dominicano... ...eh... ...es un punto... ...un sitio muy interesante... ...porque es una mezcla... ...donde... ...sía haitianos... ...que dominicanos... ...pueden hacer... ...compras... ...y negocios... ...de varios géneros... ...y... ...bueno... ...he llegados allá... ...he visto las situaciones... ...de los niños en Pedernales... ...mi mujer... ...con este... ...con Alexis de Rash... ...que es el chico francés... ...que le ayudó a empezar... ...decidieron quedarse... ...y... ...bueno... ...decidieron... ...ver si había alguna... ...realidad... ...que pudiera ayudar a estos niños... ...para... ...apoyarlas... ...económicamente... ...o... ...y también con... ...con su persona... ...con su apoyo... ...y no había nadie... ...no había nada... ...y entonces decidieron... ...crear esta ONG... ...es correcto... ...y ahora mismo... ...a cuánta gente atienden... ...a cuántos niños... ...48... ...sí... ...empezaron con... ...con 5... ...eh... ...piano... ...llegaron a 48... ...y qué... ...eh... ...que hacen... ...no sé... ...quiero decir... ...los niños tienen posibilidad... ...de ir al colegio... ...están allí también... ...viven allí... ...o cómo es el funcionamiento... ...elora... ...es que fue... ...muy particular... ...esta historia... ...tendría que estar Lucy aquí... ...para contarla... ...de primera persona... ...sólo que hemos tenido un hijo... ...hace 3 días... ...una hija... ...ay... ...enhorabuena... ...gracias... ...entonces nada... ...no hemos podido... ...has tenido que quedarse allá... ...eh... ...pero bueno... ...prácticamente ella... ...encontró a estos... ...cinco niños... ...y decidieron alquilar... ...una pequeña casa... ...en Anzapitra... ...para... ...acudirlos... ...en alguna manera... ...y bueno... ...claro... ...es muy difícil imaginarse... ...una situación del género... ...no... ...llegar allá... ...coger cinco niños... ...empezar a decir... ...bueno... ...ahora tengo que ocuparme de ellos... ...en todo y por todo... ...sí... ...como si fueran unos padres adoptivos... ...de alguna forma... ...sí... ...entonces desde allá... ...se empezó... ...gracias al apoyo... ...sobre todo... ...de la ciudad de Santander... ...de donde... ...de donde es Lucía... ...eh... ...también de la iglesia local... ...del padre Antonio... ...mhm... ...se empezaron... ...empezó piano piano... ...a crecer... ...buscando... ...fondos... ...privados... ...donde la mayoría de los fondos que... ...con cui vive... ...ahitimuño... ...es una ONG... ...donde... ...todos los cooperantes... ...trabajan... ...en manera gratuita... ...nadie cobra... ...un euro... ...que... ...todo el dinero que se recauda... ...va directamente... ...va para allá... ...a la... ...y allí quién... ...quién lo atiende... ...en este momento está... ...Alexis... ...Alexis el... ...cofondatore de Edimuño... ...con un... ...un equipo de... ...de personas que... ...algunos italianos... ...otros españoles... ...y... ...donde estamos... ...lentamente construyendo... ...nuestro... ...nuestra realidad... ...porque... ...estábamos en alquiler... ...nos echaron... ...eh... ...eh... ...bueno... ...varios... ...varias tapas... ...que nos va a contar... ...porque sería muy largo... ...al final... ...con una... ...con un recaudo de fondos... ...de... ...de crowdfunding... ...se llama Indigo... ...es una plataforma de... ...de crowdfunding... ...quindi de recupero de... ...de fondos... ...tramite la rete... ...hemos recaudato... ...eh... ...el dinero suficiente... ...para comprar un terreno... ...en Eti... ...que es una... ...un... ...un logro... ...importante... ...porque es muy difícil... ...comprar terreno... ...porque no hay dueños... ...lo que hay... ...no... ...no... ...no tiene los papeles... ...es... ...es... ...muy... ...permitirse... ...tale... ...tale... ...ah... ...tienen que ir con... ...un uniforme... ...un uniforme... ...sí... ...y... ...entonces... ...también los libros... ...tienes que comprarlo... ...y... ...al final nosotros... ...hemos decidido... ...de crear una escuela... ...gratuita... ...los motivos son dos... ...uno para dar... ...instrucción... ...a nuestros... ...a los niños... ...de Eti Muño... ...y la otra era para... ...dar instrucción... ...también a otros niños... ...de la... ...de la zona... ...de Anzapitra... ...para que nuestros niños... ...se puedan... ...relacionar... ...de alguna manera... ...claro... ...porque ellos... ...comunque son vistos... ...como niños... ...que se han sido... ...bueno... ...esclavos... ...algunos... ...que tienen historias... ...muy muy duras... ...y que son... ...en alguna manera... ...discriminados... ...por parte de la... ...del resto de... ...de los mismos haitianos... ...claro, sí... ...bueno, todo es complicado... ...realmente... ...en una situación como esta... ...pues me imagino que mucho más... ...me gustaría que Agostino... ...que por cierto... ...lo escucharemos al final... ...ha traído una canción... ...de los niños... ...sí, sí... ...porque bueno... ...os conto rápidamente... ...el tema de... ...un poco lo que... ...de las diferencias... ...que tenemos con... ...con muchas otras... ...on el tema... ...esto es debido a un hecho... ...eh... ...puramente económico... ...no... ...en el sentido que... ...el dinero... ...llega a nuestro... ...nuestro bolsillo... ...fundamentalmente... ...eventos que hacemos... ...y con mucha gente en España... ...que nos ayude todo... ...pero sí que... ...vemos que la única opción... ...para... ...para que esto siga... ...es que... ...en alguna manera... ...o en... ...en una parte solamente... ...que Aiti Muño... ...pueda producir... ...su propio dinero... ...o sea... ...alguna... ...actividad económica... ...y... ...entre ellas está que... ...crear canciones... ...quiero que nos lo va a buscar... ...Luis... ...la canción... ...para irla escuchando... ...por ahí debajo... ...sí, sí... ...bueno... ...una... ...bueno... ...la música es algo... ...un poco más... ...bueno... ...me callo... ...un momentito... ...sí... ...no... ...de fondo... ...y qué dicen los niños... ...porque es en francés... ...no... ...bueno... ...es... ...tiene cuatro idiomas... ...en realidad... ...tiene un poco de español... ...tiene criollo... ...obviamente... ...un poco de italiano... ...e inglés también... ...y ha sido una canción... ...que hemos hecho... ...por... ...también... ...por agradecer... ...a lo que de verdad importa... ...que es una organización española... ...que... ...nos ha ayudado mucho... ...en el tema de buscar contactos... ...sobre todo... ...pues... ...antes de seguir... ...en esta charla que tenemos... ...que Agostino nos diga... ...quien esté interesado... ...cómo se puede poner en contacto... ...con esta ONG... ...bueno... ...trámite el sitio internet... ...seguramente... ...Facebook... ...seguramente... ...también... ...el problema de la... ...esta ONG... ...el nombre... ...es que... ...es complicado... ...porque no se pronuncia... ...igual que se escribe... ...no... ...porque es... ...es que es un criollo... ...eh... ...el cónsul puede ayudarnos... ...en el tema... ...y... ...que significa... ...señor cónsul... ...ahitimuño... ...bueno... ...eh... ...ahitimuño... ...como yo le dijo... ...anteriormente... ...eh... ...ahitimuño... ...ahitimuño... ...es como si uno... ...eh... ...estamos... ...estamos... ...caminando... ...encontramos... ...un... ...un grupo de niños... ...jugándose... ...ahitimuño... ...o sea que... ...saludamos... ...hola... ...los niños... ...ajá... ...es... ...literalmente... ...hay... ...y es... ...es criol... ...que no es... ...sí... ...bueno... ...la manera mejor... ...para contratar... ...escribir en internet... ...escribir... ...Lucía Lantero... ...que es... ...mi mujer... ...y la... ...Lucía... ...Lucía... ...Lantero... ...con T... ...de... ...eh... ...sí... ...porque... ...desde allá... ...poy hay muchos... ...se encuentra... ...con facilidad... ...vale... ...estupendo... ...yo quería volver a Natalia González... ...porque... ...eh... ...ella nos contaba ese momento... ...pero me gustaría saber... ...ahora que hace... ...volvió... ...tiene... ...eh... ...relación con Haití... ...eh... ...como... ...como está... ...pues ahora... ...relación con Haití... ...la que tengo por los contactos... ...que hice allí... ...en su momento... ...de todas formas... ...antes de responderte... ...si me permites un minutín... ...quería nada más que destacar... ...la entereza del pueblo... ...del pueblo haitiano... ...durante este trance... ...eh... ...se vendió mucho a... ...a nivel internacional... ...por las noticias y demás... ...cosa que me indignó muchísimo... ...cuando volví... ...porque estuve una semana en la emergencia... ...el hecho de que... ...pues eran muy violentos... ...eh... ...que había muchos... ...eh... ...que las había caído la cárcel... ...en fin... ...se le dio mucho bombo... ...a determinadas cosas... ...que ponían la seguridad... ...de las personas... ...pues bastante entredicho... ...y las personas que estábamos en Haití... ...y... ...yo creo que se exageró bastante... ...es decir... ...se ha exagerado antes... ...con el tema de la minusta... ...que lleva ya 10 años allí... ...desde mi punto de vista... ...y... ...y se exageró bastante... ...en el momento de la... ...de la catástrofe... ...y después en la emergencia... ...y retrasó mucho... ...las labores de emergencia... ...eh... ...la... ...la población... ...yo tardó tres días... ...en recibir asistencia de... ...agua... ...de comida... ...de cualquier cosa... ...porque cada movimiento... ...significaba... ...moverte con un jeep delante armado... ...y un jeep detrás armado... ...quiero decir... ...eh... ...cuando desde el momento uno... ...yo tenía tabaco... ...la población al tercer día... ...todavía no tenía que comer... ...eh... ...los bomberos... ...por ejemplo... ...que llegaron de... ...voluntarios... ...de aquí de España... ...eh... 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 ...llegaron sin comida... ...o sea... ...falta de previsión... ...y una serie de cosas que... ...que... ...que... ...yo entiendo que... ...la gente que recibía... ...que la... ...o sea... ...la catástrofe... ...buena catástrofe tan grande... ...y yo creo que es... ...tremenda... ...muy complicado... ...el tener, ¿no? ...esa... ...distribución... ...y cómo organizarse, ¿no? ...pero bueno... ...está bien... ...porque es la impresión... ...que tuvo Natalia, ¿no? Sí... ...y después... ...pues... ...una... ...primero la entereza de la población... ...y después... ...eh... ...los recursos que se pusieron a disposición... ...o sea... ...noté una diferencia alarmante... ...ya cuando llegué antes del terremoto... ...en los recursos que teníamos para seguridad... ...los occidentales... ...y los recursos que tenían... ...para cualquier cosa los haitianos... ...es decir, la élite de la población en Haití... ...suele ser la cooperación al desarrollo... ...entonces eso es bastante... ...o sea, no sé cómo... ...no sé, se me escapa de las manos... ...o sea, es algo que se me escapa de las manos... ...pero que es necesario decirlo... ...que en países tan sumamente empobrecidos... ...pues que sea la élite de la población... ...justamente las personas que vienen... ...a ayudar... ...a ayudar, es un poco... ...pero ya después, cuando ya estaba la emergencia... ...eh... 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 ...la disposición de garantización de seguridad... ...para los occidentales... ...fue excesiva... ...y... ...y a diferencia de los haitianos... ...que eran los que estaban sufriéndole... ...lo que de hecho no tenían... ...absolutamente nada... ...eh... ...no... ...he continuado... ...he continuado en contacto... ...por personas que han seguido allí... ...durante dos años... ...eh... 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 ...me han ido contando pues que... ...que las cosas no están bien... ...que no se ha reconstruido... ...sobre todo claro... ...yo estoy en contacto con gente de Puerto Príncipe... ...claro que es donde hay más si no tú... ...y también con tema de aguas... ...y personas que estaban trabajando... ...y bueno también había un montón de problemas... ...pues por el tema de las... ...de los... ...de los nombres de las tierras... ...no... ...por ejemplo para abrir un alcantarillado... ...la tierra pertenece a cuatro personas distintas... ...y tiene tres escrituras... ...cuatro escrituras de propiedades... ...que es una locura... ...o sea... ...es que aquello es... ...es... ...es una verdadera locura... ...entonces quería saber... ...y me... ...y me desagradece lo que comentabas antes Mónica... ...eh... ...que comentaba que se estaba haciendo una... ...sobre cómo se hizo... ...pues tanto... ...la ayuda humanitaria... ...como la emergencia... ...y es que... ...eh... ...realmente me pregunto... ...si hay interés en que el pueblo haitiano... ...salga de la pobreza más absoluta... ...en la que están... ...o los grandes países donantes... ...han mantenido la ayuda... ...para sostener sus intereses en Haití... ...y me gustaría... ...es... 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 ...es...